Academia de Conductores Condúcete está orientada a la enseñanza y preparación de los nuevos conductores del siglo XXI. Cuenta con instructores profesionales y habilitados por carabineros de Chile. La academia se encuentra reconocida y autorizada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Adicionalmente cuenta con seguros que consideran a las personas y vehículos. Sin duda somos una opción segura de contratar para su aprendizaje. Gracias.